La semana pasada hicimos una pregunta, dimos una respuesta según el Maral de Praga. Hoy vamos a repetir la pregunta, pero vamos a dar otra respuesta. La pregunta es, ¿por qué nosotros festejamos Hanukkah? ¿Cuál es el motivo de Hanukkah? La pregunta parece muy sencilla. Está escrito que los griegos impurificaron todo el aceite menos una jarrita. Esa jarrita la encontraron los Maccabim con la firma del Kohen al Adol. Milagro, tenemos aceite para Hanukkah. Ahora respecto a esto, dijimos también que hay otro milagro más que nosotros recordamos en Hanukkah. ¿Cuál es? La guerra. La victoria en la guerra. Ahora, si preguntamos a cualquier niño, desde los 3 años hasta los 120, nos va a decir que el gran milagro de Hanukkah ¿cuál es? La jarrita que duró 8 días. La jarrita que duró 8 días. Y el Maral de Praga dice, es un milagro innecesario. ¿Por qué es un milagro innecesario? Por dos motivos. ¿Hablé de esto? ¿No hablé de esto con ustedes? ¿No? No dijo que era innecesario. ¿No? ¿Qué pena? Todos los años lo digo. Bueno, cuando se trata de un año. Bueno. Todos los años que me acuerdo. Entonces, el Maral de Praga hace una pregunta muy sencilla. La pregunta del Maral de Praga es la siguiente. Dice, no entiendo por qué hacemos tanto ruido por el aceite. No entiendo por qué tanto ruido por el aceite. ¿Por qué? Por dos motivos él hace esta pregunta. Por un lado es un milagro innecesario. ¿Por qué es un milagro innecesario? Porque tenemos una regla. Hay una regla general en la alajá que dice, Tumau Travetzibur. ¿Qué significa Tumau Travetzibur? Significa que cuando todo el pueblo de Israel está impuro, entonces se considera que todos estamos puros. Si llega el Mashiach, ahora. ¿Sí? Llega el Mashiach ahora. Estamos acá, ¿cuánto? 20 cuadras del Betamikdash. 20 cuadras. La gente empieza a caminar en camino al Betamikdash. Llegó el Mashiach. Vamos a hacer un sacrificio. ¿Podemos? ¿Por qué no? Porque no hay Coen. Vamos a decir que el Mashiach nombra un Coen Gadol y no se falta que sea Coen Gadol. Cualquier Coen puede hacer sacrificio. Claro que puede. No importa ahora. Pero el primer gran problema que tenemos es que estamos impuros. Si estamos impuros, ¿cómo vamos a entrar al Betamikdash? ¿Cómo vamos a hacer sacrificios? No podemos. No podemos. Respuesta, podemos. Podemos purificarnos. ¿Cómo? Necesitas la vaca roja. No tenemos vaca roja. No tenemos vaca roja. Paradumá. Vaca roja. Vaca roja. La Torah dice que para purificarse de ciertas impurezas, hace falta agarrar una vaca roja y sacrificarla. Y la ceniza se mezcla con agua. Y la persona se purifica de esta manera. ¿Por qué justo una vaca? ¿Por qué roja? Y ta, ta, ta. Son todos motivos. No es ahora el momento. ¿Cómo era? ¿Que se tomaba o que se bañaba? No, que se tomaba, no sé. No se tomaba. Ahora. ¿Qué hacemos? Llegó el Mashiach. ¿Qué hacemos? ¿Podemos ir al Betamikdash? Leila, ¿podemos ir o no? ¿Podemos o no? Podemos. ¿Por qué podemos? Si estamos impuros. Porque cuando todo el poder de Israel está impuro, ¿cómo se nos considera? Puros. Que estamos todos puros. No tiene lógica. No tiene lógica para esta loja. Pero explícanos por qué. Entonces, ¿por qué a mí? Feliz de vos que podés cumplir leyes no lógicas. O que no entendiste la lógica. Pero tiene lógica. ¿Puedes explicar? Voy a tratar. ¿Para qué nos vamos a forzar de estar puros? Exacto. ¿Para qué nos vamos a forzar de estar puros y estando impuros o estando puros? Obviamente que estar puro... Es más elevado. No es más elevado. Es lo que tenemos que hacer. Pero, si por algún motivo de fuerza mayor no podemos estar puros. Y todo el pueblo de Israel está impuro. No hay guaca roja. No hay guaca roja. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos el templo y nos vamos? No. No existe algo así como impureza de todo el pueblo de Israel. No existe algo así. La impureza de todos, ¿cómo se considera según la ley judía? Puro. Pureza. Lo mismo pasa con el aceite. ¿Qué pasa si todo el aceite está impuro? ¿Qué se hace? Ah, o sea que nos mintieron. No nos mintieron, tenemos que entender qué es lo que pasó. Que nos intentan dar cosas muy fuertes. Sí, bienvenida a la migración. Soy de calle y no tienes sentimientos. ¿Venís de una casa con el Raunata? No, no. Giren la cámara así la gente puede verla. Porque con la cara se acompaña la expresión. No tenemos aceite puro, ¿qué hacemos? Encendemos aceite impuro. ¿Por qué? Si está impuro. Porque cuando todo el aceite está impuro, se puede usar. Se puede usar. Obviamente que no es... ¿Es metafórico, Raúl? No, es alajá. Pero ya agarra una pregunta. Es alajá. Tuma utra vetsibur. Si se dice que se impuro, se impurificó todo menos una jarrita. ¿Vieron por qué no les di esta clase? Porque yo no les dejo esto con ustedes. Quería hablar de otra cosa, esto lo dije así de pasada. Entonces toda la jarrita está pura. No. Y todo el otro aceite está impuro. No. Ya, otra vez. Se impurificó todo el aceite menos la jarrita. ¿Sí? Se impurificó todo el aceite menos la jarrita. ¿No? Entonces ese aceite no se puede usar porque hay una jarrita que está mura. La jarrita no se puede usar. Al revés. Todo el aceite no se puede usar, la jarrita sí. Y porque lo que no está... Porque como hay algo puro... Todo el resto está impuro. Entonces está diciendo... Y si esa jarrita no alcanza, ahí está todo el resto que está impuro. Al estar todo impuro, está puro. No, porque hay algo que ya está... Cuando se termine de usar lo puro, quizás. Cuando se termine de usar. Quizás. ¿Sí? Sí fue un milagro. ¿Eh? Sí fue un milagro. Entonces decimos, es un milagro innecesario. Entonces, según esta regla general, el milagro es un milagro innecesario. ¿Por qué? Porque si todo el aceite está impuro y no encontraron aceite puro, entonces, ¿qué aceite pueden encender? Impuro. Aceite impuro. Así es el maravilloso de Praga. Es alhajá. Tu mautra de tzibur es alhajá. No es un... Entonces, según esto, ¿qué pasa? Según esta regla general, entonces, ¿qué pasa? Todo el milagro de Hanukkah no tiene... Sentido. Sentido. ¿Qué parte del milagro es la que no tiene sentido? La que dice que era jarrita de los ocho días. La del aceite. La del aceite. El milagro de la aceite. El milagro de la guerra. Obvio que tiene sentido. Pero el milagro de la jarrita de aceite. Es innecesario. Es más. Dice también el maravilloso de Praga. ¿Qué pasa si no encuentran aceite puro? ¿Qué pasa? No se puede cumplir una mitzvah positiva. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es una pregunta? No. ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo haces. Ahora lo haces. Quiero terminar con esta idea. ¿Qué pasa si no tenés aceite puro? ¿No encendés la menorja? ¿No lo encendés? ¿Qué pasa si una persona... La ley no se rompe la mano. Y le ponen un yeso. Y no se pone los tefilín. ¿Qué pasa? No se pone los tefilín. No pasa nada. ¿Qué va a hacer? Hay una regla general que dice... ¿Qué? ¿Qué? Estás exento de cumplir la mitzvah. ¿Qué vas a hacer? Una persona está internada. Lo ha de ley. No puedo hacer tefilá. ¿Qué hace? No hace tefilá. ¿Qué va a hacer? La persona está exenta. Vos no podés ponerte en situación de exenta. Sí. A ver. Me voy a dormir la siesta. Y me levanté cuando ya era arbit. Me perdí de minjá. No. Eso ya es una responsabilidad tuya. Ahí no decimos que estás exento de rezar. Porque vos hiciste una pshia. Hiciste algo inadecuado. ¿Qué significa? Te fuiste a dormir sin ponerte el despertador. Es una responsabilidad tuya. ¿Sí? En el caso es un motivo de fuerza mayor. La persona está enferma. No puedo hacer tefilá. No puedo hacer tefilá. No puedo hacer tefilá. ¿Qué voy a hacer? ¿Tiene un castigo por eso? No tiene un castigo por eso. Era lo que tenía que hacer. No cumplir con la mitzvah. ¿Está bien? Entonces, según este criterio, la pregunta vuelve respecto a Hanukkah. ¿No encontraron aceite para encender la Hanukkah? La menorah. No. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no encontraron aceite? Porque estaba todo el aceite impuro, ¿no? ¿Es culpa de ellos? No es culpa de ellos. Entonces, la Torah te exime de encender la menorah. Cuando todo el aceite está impuro. Segunda respuesta que trae el Maral de Praga. O sea, mire por donde lo mires, es el milagro del aceite es un milagro innecesario. ¿Está claro? ¿Y cuál es el milagro importante? El milagro de la guerra. ¿Y cuál es el milagro que nosotros más importancia le damos más ruido, hacemos y más festejamos? El del aceite. O sea, que estamos festejando, aparentemente, todo esto es aparentemente, si lo hacemos, ningún motivo tiene. Aparentemente estamos festejando entonces. Es un milagro innecesario. En vez de estar festejando el milagro que es más importante festejar. ¿Qué querías preguntar, Janita? ¿Cómo se impurifica el aceite? ¿Cómo se impurifica el aceite? Cuando una persona que no es parte del pueblo dice, él toca ese aceite y lo mueve, entonces se... ¿Lo mueve? Sí. Lo mueve, se considera que impurificó el aceite. O una persona también que está impura, un judío que está impuro también lo toca. Lo mismo. Lo impurifica. ¿Es como el vino que es...? Es... No, no exactamente. No exactamente. Parecido, pero no exactamente. Ahora no importa. Ahora, ¿qué quiero decir? Tenemos que entender por qué festejamos entonces en Janukkah. ¿Por qué encendemos las velas? ¿Alguna idea? Para purificar el aceite puro. El aceite puro, perdón. ¿Alguna otra idea? Sí, hay muchas. Es la menor de Cali. ¿Tiene una idea? Sí, sí. ¿Amenazaste, hiciste? Dice el Marat de Praga. Hoy vamos a ver dos respuestas. Vamos a intentar, por lo menos. La primera es el Marat de Praga. El Marat de Praga dice lo siguiente. Hay dos tipos... Y la respuesta del Marat de Praga es una respuesta que realmente es muy, muy, muy relevante para nuestras vidas hoy en día. Dice el Marat de Praga. Dice el Marat de Praga. Hay dos tipos de milagros. Milagros que vos ves que son milagros. Y milagros que no ves que son milagros. Que los pocos ganen a los muchos en una guerra es un milagro. Pero es un milagro que lo puedo entender. Es un milagro que puedo cometer el error que es natural. Han habido muchas guerras a lo largo de la historia en general. No solamente del pueblo judío. Que a los pocos le ganaron a los muchos. Muy bien. Levantamiento del gueto de Varsovia. No pensaban que iban a resistir un día. Resistieron más de un mes. Fue ganar. Robin Hood. ¿Las guerras de Israel? ¿Cuántos árabes hay? La guerra del 67. ¿Cuántos árabes hay? Sí, la guerra del 67, la guerra del 48. Todas las guerras de Israel. ¿Cuántos árabes hay? Millones. Son muchos. Muchos más que nosotros. ¿Seguimos acá? O sea, yo puedo explicar en forma racional que los pocos ganen a los muchos. ¿Tuvieron una estrategia mejor? ¿Tenieron la carga biológica más importante? ¿Desarrollaron armas secretas? No sé. Puedo dar y decir cosas. Ahora, que el aceite que iba a durar un día dure ocho eso es un milagro que todo el mundo lo ve como un milagro. O sea, hay milagros que yo puedo explicar en forma racional. Hay milagros que yo no puedo explicar en forma racional. Nos dice el Maral de Praga algo fundamental. Fundamental para nuestros días. Nos dice el Maral de Praga lo siguiente. ¿Sabes por qué pusieron el milagro del aceite como el milagro principal? ¿Sabes por qué acá dos Yurujú nos hizo el milagro del aceite un milagro innecesario? Para que entiendan que el milagro de la guerra también fue un milagro. O sea, el milagro del aceite no tiene valor de por sí según el Maral de Praga. Sino que viene a destacar que lo otro también fue un milagro. Pero no tiene sentido. Porque si pones al milagro... O no lo entendiste. No, porque si pones al milagro... Quiero que hablemos en forma más mejor. Más correcta. Cuando uno no entiende una idea de nuestros sabios entonces no dice no tiene sentido. Si uno dice no entiendo. No entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Para un segundo. No, déjame... No me agarro de vos o sea el ejemplo. Hoy también se lo expliqué a un alumno. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo no tiene sentido el problema ¿Dónde está? En los sabios en lo que dijeron no tiene sentido. Pero si yo digo no entiendo el problema ¿Dónde está? En mí. Y por cuanto a nosotros nos relacionamos a los sabios como sabios y a nosotros como nosotros entonces lo correcto es decir que no entiendo. No entendí. Incluso cuando te expliquen dos, tres veces y sigas sin entender seguís sin entender vos. Hay muchas veces por ejemplo está escrito respecto no sé todos dicen Sarijun 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 significa no entiendo lo que dice acá hay que estudiarlo más yo no entiendo lo que dijo el sabio anterior a mí eso no se toca eso está bien el problema es mío que no llegue a entender sí que no entendiste no entiendo porque se supone si vas a colocar el milagro del aceite como el principal para destacar el de la guerra si colocas el principal de la guerra destacas el de la guerra igual lo estarías destacando y lo estarías colocando como principal no porque justamente el problema es que la gente puede pensar que no es un milagro sino que es algo natural y es algo natural que le hemos ganado poquito contra mucho sí porque pasa ha pasado a lo largo de la historia que poquitos ganaron muchos pero a lo largo de la historia también han sido milagros muy bien pero vos podés explicar intelectualmente cognitivamente vos podés explicar que esto es algo natural ¿cómo? mira ¿cómo no? vamos vamos a llevarlo a nuestros días vamos a llevarlo a nuestros días y yo creo que eso es lo que la belleza que tiene este Maral de Praga esta enseñanza del Maral de Praga llegamos a la época en 1948 creación del Estado de Israel viene parte del mundo judío el mundo laico y que dice nosotros ganamos la guerra nosotros con un ejército fuerte con muchos ideales con pocas armas pero ganamos la guerra nosotros ganamos les preguntás ¿acá hubo un milagro? ¿qué te van a decir? ahora estamos generalizando no hay que generalizar pero estoy generalizando igual preguntás ¿hubo un milagro? no ¿qué milagro hubo? yo gané la guerra yo peleé yo estuve ahí ¿qué milagro ni milagro? ¿qué me vienen con esas pavadas? vas a parte del mundo religioso y le decís ¿qué pasó en el 48? ¿no ves el milagro? ¿no ves el milagro? ¿qué milagro? ¿qué milagro? acá no hay milagro esto es es algo que es del Yetzirah no es algo que viene del bien ¿qué milagro? o que te pueden decir sí ganamos la guerra pero no ustedes es todo un milagro todo un milagro es mira el mal de Praia ¿qué te dice? Dios hace milagros a través nuestro sí yo peleo y el milagro ¿dónde viene? en que yo gano la pelea y Jacob Abino se encuentra con Esad se prepara para tres cosas dicen nuestros sabios ¿cuáles son? hacer la paz political correct nuestros sabios dicen uy no pagué el teléfono nuestros sabios dicen se preparó para tres cosas una fue chfila rezar para la guerra y le mandó regalos political correct o sea él hizo todo lo que estuvo a su alcance tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista espiritual las dos cosas eso todo lo que tenía para hacer entonces no pienses no pienses que los milagros vienen en el aire los milagros vienen a través tuyo vos tenés una obligación vos tenés lo que hacer y junto con eso tenés que aprender y ver y entender acá hay un milagro esto no es cualquier cosa acá hay un milagro eso es lo que Maral de Praga nos quiere enseñar las velas de Hanukkah es un milagro innecesario ¿para qué? para que entiendas que el milagro de la guerra también fue un milagro para que entiendas que el milagro de la guerra no fue algo así este hecho por hombres la relación entre los milagros es que si yo no pongo el milagro del aceite Dios si no yo si Dios no pone el milagro del aceite entonces el milagro de la guerra puede pasar desapercibido porque podemos darle una explicación lógica en el momento que tengo un milagro del aceite ahora todo lo que pasó ahí ya lo dejamos de ver como una forma lógica y entendemos que acá hay algo sobrenatural entonces entonces el aceite viene no por sí sino a darle valor a la guerra y que la podamos entender como un milagro ¿ahora te parece más lógico? no bueno ¿me está bien? vamos a seguir haciendo desfila ¿para qué? o sea por otras cosas porque en serio pienso que y por eso es un punto que no entiendo de que puede ser que sea lo más lógico del mundo pero hay que entender de que tal vez ahorita estamos enfrentados a otra realidad que antes no estaban ellos no estaban ellos ¿entiendes? no entonces es como que ahorita nosotros estamos en una realidad tenemos un ejemplo Bobo y Pat Barcel tenemos todo esto y podemos afrontar una guerra sigue siendo un milagro pero puede puede tener alguna alguna razón por debajo ¿verdad? de que nosotros hayamos ganado la guerra pero anteriormente no anteriormente no anteriormente no pero los niños se les explica anteriormente también también tenían un ejército y también tenían fuerza pero tú cuando hablas cuando das una pedulada a los niños por lo menos yo que tenía en el campamento yo les explicaba que la guerra la más importante el milagro más importante nunca era la guerra y que bueno luego encontraron la jarrita que alcanzó no sé qué es como el segundo pero ahora en ese momento cuando se vivió tal vez como ahora las guerras no se ven como un milagro también en ese momento pudo no haberse explicado como un milagro pero ¿cuál es el fin de destacarlo si no lo colocas como el milagro principal? que no todo el mundo está preparado para entender que lo natural también es un milagro y eso hace falta explicarlo no todo lo vemos a ver una persona está en un lugar oscuro cuando sale ¿con qué se encuentra? se encuentra con luz ¿tolera la luz? no, no la nota no tolera la luz escucha Janita no tolera la luz lo mismo pasa en la espiritualidad una persona que está en la oscuridad si recibe toda la luz de golpe no puede ver la luz lo daña en vez de ayudarlo entonces hay muchas cosas que la Torah y nuestros sabios escondieron de distintas maneras ¿para qué? para que nosotros podamos ir revelándolo según distintas cosas entonces acá en Janukkah que es la fiesta de la luz tenés que entender no todo el mundo tiene la capacidad de observar la luz de Janukkah por eso yo hablé que el mes de Kislev si se acuerdan es el mes de Kes Kes es del Hasot ocultar Lamed Vav 36 36 que es el número de velas de Janukkah ¿por qué? porque no puedo revelar toda la luz porque no todo el mundo está preparado para verla entonces voy revelando de a poquito los más sabios tienen revelaciones más altas los menos sabios tienen revelaciones más bajas así es el camino de la luz acá es lo mismo la gente no todo el mundo está preparado para entender y ver como algo natural es realidad un milagro pero es la realidad así es la realidad pero estamos hablando de cómo ves la realidad cómo observás la realidad de eso estamos hablando hoy en día con la situación que estamos viendo en Israel hay un atentado acá otro atentado allá la gente no sabe ver la gente no sabe ver estamos en una de las mejores épocas que hemos tenido en la historia del pueblo de Israel hey Raúl cómo dice algo así un atentado acuchillar a una persona un soldado sí no está bueno pero igualmente es una de las mejores épocas que tuvimos como pueblo judío a lo largo de dos mil años sin lugar a dudas ¿por qué? mirá 70 años para atrás mirá 70 años para atrás no solamente no tenías un estado estabas en Auschwitz 70 años nada más dos mil años de inquisición cruzadas pogroms nos olvidamos muy rápido la historia miren la situación milagrosa que vivimos Francia cuatro tipos matan 200 personas de una una vez 200 acá estamos rodeados por miles de estos desgraciados lamentamos cada pérdida nos duele cada pérdida ese es el pueblo de Israel nos duele cada pérdida pero imagínense si sería el ritmo que tienen en Francia lo Aleinu ¿está bien? Estados Unidos dos aviones ¡bu! más de 5 mil personas no dijeron nunca el número exacto hasta donde yo entiendo ¿sí? ¿con el terreno? sí y nosotros tenemos a nuestro alrededor una realidad mucho menos simpática eso no nos pasa entonces tenemos que entender que estamos en una realidad excelente excelente no sé qué significa chimbo pero tenemos que no importa es que es verdad la mejor realidad que le hemos tenido pero es chimbo no no nos resulta simpático no nos resulta simpático pero si uno se pone a pensar en lo que podría hacer entonces uno entiende que esto es un milagro que esto es un milagro un milagro no otra cosa entonces hay que tomar las cosas con dimensión con perspectiva con calma ¿alguna de ustedes dejó de andar en auto o en ómnibus? no no y muere más gente lamentablemente lamentablemente que muere gente en accidentes automovilísticos que por estos atentados estos desgraciados la gente que sale y no no salgo a la calle no salgo ¿qué pasó? porque muere más gente entonces en el auto entonces dejas de andar en auto yo hace muchos años propuse a alguien le dije que según su criterio tiene que dejar de andar en auto y me tomó por loco que soy un retrasado y esto y lo otro y un tiempo después vi que el Rob Cook escribió eso que hay que dejar de andar en auto por los peligros que hay en la ruta entonces hay que tomar las cosas con proporción y junto con eso tenemos que entender que vivimos una realidad que es milagrosa tenemos que entender vivimos una realidad milagrosa de las mejores que hemos tenido en los últimos dos mil años ¿es ideal? no todavía no ¿va a ser ideal? ¿vesatashem? ¿cuándo? no sé todavía no ya va a llegar ¿sabes qué te dice el Maral? aprende a ver las cosas naturales como un milagro no caigas en el error de pensar que lo natural es no solamente eso que lo natural es naturaleza y que el milagro es milagro Dios actúa los milagros ¿dónde? dentro de la naturaleza todos los milagros son dentro de la naturaleza no son fuera de la naturaleza es mover la naturaleza en una dirección determinada entonces toma las cosas con proporción sí ¿quieres decir algo? pregúntenme porque nos queda cinco minutos una pregunta usted dijo dos premisas uno que hay milagros que no vemos que son milagros y que lo son y otra es que hay cosas que creemos que son milagros y no lo son entonces no entendí al final no entendí otra vez o sea usted dijo que había dijo dos cosas que había cosas que vemos o eso entendí que son milagros y que no son milagros ¿lo entendí entonces? todo es milagro toda la realidad es una realidad milagrosa ¿está bien? Dios dice a nuestros sabios respecto al pasuca mechadesh betubo lo decimos en la tfilá mechadesh betubo bejolion tamid maasebre y shit ¿qué hace Dios? está todo el tiempo recreando el mundo todo el tiempo recreando el mundo ¿qué significa todo el tiempo recreando el mundo? que si en un segundo Dios deja de recrear el mundo ¿entonces qué pasa con el mundo? el mundo deja de existir ¿entonces es milagroso que tengamos mundo? ¿sí? ¿vos lo ves como algo milagroso? no ¿por qué? porque te acostumbraste a verlo así punto lo mismo pasa por ejemplo ahora que hay muchos pibuin la gente un poco perdía la sensibilidad como que ya escuchas y ya no es tan grave como te impactaba al principio entonces como que la gente se acostumbra a esas cosas tampoco es bueno ni acostumbrarse a las cosas buenas ni a las cosas malas es verdad perder la sensibilidad es algo muy triste es verdad comparto tenemos prohibido perder la sensibilidad por eso la palabra Shigra Shigra que significa rutina son las letras de la palabra Rege que significa sentimiento no es que tenés que buscar la concepción occidental es que tenés que cambiar la rutina para ponerle emoción en tu vida entonces cuando te cansás de tu marido de tu esposa cambias o haces alguna cosa así porque es aburrido vas a buscar emociones tirarte un paracaídas o tirarte con los pies atados desde un puente hay que buscar hay que ponerle emoción a la vida el juadismo dice no es un error la forma de romper con la rutina cual es poniéndole sentimiento nada más que eso no hay que cambiar la rutina hay que aprender a ponerle sentimiento dentro de la rutina ese es nuestro desafío ah pero no es fácil si yo sé también bienvenidos al club si también también ustedes se pueden acostumbrar si babu hayem tienen un regalo estar en la midrashah es un regalo mamaya es un regalo de hecho decir bueno ahora dedico un año de mi vida a estudiar Torah a construir mi personalidad a arreglar mis cualidades casi casi sin dolores de cabeza a nivel económico porque lo que se paga con respecto a lo que sale es un chiste con la posibilidad de estar en Yerushalayim a cuánto media hora caminando del cótel es un regalo es un regalo yo supongo gente que nos va a mirar esta clase y se va a poner a llorar pensar en un regalo así bueno después vas es un regalo pero te puedes acostumbrar también te puedes acostumbrar entonces no te relacionas con las cosas como corresponde no te relacionas con los estudios como corresponde no te relacionas con los tiempos como corresponde no te relacionas con tus compañeras como corresponde porque te acostumbras a lo bueno uno se acostumbra rápido es un error hay que desacostumbrarse para entender el valor que tienen las cosas te levantas Bahu Hayem caminas Bahu Hayem respiras Bahu Hayem ves Bahu Hayem Bahu Hayem Bahu Hayem pero ¿cuántos decimos cada mañana pues que agibremos así la bendición con la fuerza que corresponde nos acostumbramos a ver Bahu Hayem que nos acostumbramos a ver tenemos que tratar de poner el sentimiento en eso porque es un regalo aunque lo tengas todos los días sigue siendo un regalo la vida es un regalo respirar es un regalo todo es un regalo entonces hay que aprender a valorar las cosas como corresponden bueno nos llegamos a ver con la vida es un regalo y sigamos con la vida es un regalo